Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de condía? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La cierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Me enciende como un sol la primavera Mis sueños se cubrieten en promesas Que sangra el corazón de quinceañera Pregunta quién es, Carmen Buenas tardes Disculpa, Pancho Pero estoy muy ocupado Señora Necesito hablar con usted Y esta vez le suplico que me escuche Pasa, Pancho Por favor Eduviges Si vino a hablar contigo, Carmen Es de mala educación Déjalo ahí en la puerta, por favor Pasa Puedo pasar, señora Entra, Pancho Por favor Entra Pásale Gracias Sí, claro ¿Cómo no iba a venir a traer la invitación? Pues después de hablar contigo Me atrevería a asegurar Que no le dio mucho gusto Pues vino con el cuento ese De que la mandó su mamá Puede ser Tú no conoces bien a doña Carmen Ah, no Ni pienso intimar con ella No la soporto Pues no sabes cómo me apena Lo que le ha sucedido a esa pobre muchacha Pues a mí no Maricruz vino aquí A tratar de sacarnos dinero Se creyó que como al tonto de mi hijo le gusta En algo estás equivocada, mamá Maricruz no necesita hacer ese tipo de cosas Para saber que la quiero Sí, mamá La quiero Señora Vengo a pedirle que me deje ayudarlos ¿Y quién te ha pedido ayuda? Nosotros no necesitamos tu dinero Ni el de nadie Perdóneme, doña Carmen Yo lo único que quiero Es que Maricruz no se quede sin su fiesta Total, a mí no me hace falta el dinero ahora Ya te dije que no, Pancho Ah, entonces se habían visto No Sí, mamá Pasé por el taller ¿Y te atreves a decírmelo así? ¿No quieres la verdad, mamá? Pancho sabía lo que nos pasó Y se ofreció a brindarnos su dinero, mamá Pero esto es el colmo, Maricruz No sabes que te lo tengo prohibido Señora Fui yo quien le pidió a Maricruz que se acercara Pues si ya no tenía nada que hablar contigo No quiero que empiecen a murmurar aquí en la colonia Son unos chismosos Ya bastantes problemas tenemos por tu culpa Mamá Debemos agradecerle a Pancho Mira, Maricruz No me digas lo que debo o no debo hacer Doña Carmen No es mi intención molestarla Yo solo... Mira, conozco demasiado tus intenciones Pero no crees que por eso Te vas a aprovechar de mi hija Mamá Por favor Mira, con este cuento de ti Vienes muy amablemente a ayudarnos Yo sé perfectamente lo que pretendes Por favor, Carmen Tú te callas Y tú, Pancho, me haces el favor de irte ahora mismo Ni mi hija, ni ninguno de esta casa Necesita que uno como tú lo ayude Para eso está mi marido Y si te has valido de esto para meterte en mi casa Sabes perfectamente que no te queremos Así que haz el favor de dejar de molestar a mi hija y a mí ¿Cuándo va usted a dejar de odiarme, señora? Pues mira, cuando sepa que has dejado de andar detrás de Maricruz Señora Voy a seguir queriendo a su hija Y no me arrepiento de ello Porque sé muy bien que a la larga usted no podrá hacer absolutamente nada Su hija y yo nos queremos, doña Carmen ¡Pancho, por el amor de Dios! ¡Lárgate! ¡Mira que me estoy conteniendo! No hagas que pierda la paciencia Por favor, Pancho, vete Pancho es lo mejor Yo hablaré con Ramón cuando venga Y estoy segura que él sí te va a agradecer lo que acabas de hacer Como te lo agradecemos Maricruz y yo Mi hija no tiene nada que agradecerle a este pelado Te equivocas, mamá Estoy muy agradecida Me está demostrando que es bueno Que vale la pena Nunca lo voy a olvidar, Pancho No, de él es de quien te vas a olvidar Y tú de Maricruz Vamos Estás de más en esta casa Lo siento mucho Maricruz Con permiso Solo le pido a Dios Que no vuelvas No, si es muy fácil venir aquí muy altanera Y en cambio hacerse la víctima con Beatriz Para que se compadezca de ella Mira, Sergio Si tú te atreves a darle un centavo ¿Con qué dinero, mamá? ¿Me lo vas a dar tú? ¿Yo? Pues claro que no Además no creo que Ana María te vaya a dar más Después de todo lo que gastaste en un departamento que no necesitabas No voy a volver a discutir eso contigo, mamá Bueno, pues tampoco lo de Maricruz Mira, que se las arregle como pueda Ay, hijo, pero si deberías alegrarte de que no haya fiesta ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a hacer algo semejante, mamá? Pues así te quitas de encima el compromiso Tú no vas a ser el chambelán de ese infeliz ¿Pero por qué eres tan dura, Elvira? ¿Por qué? Es que nadie te inspira con pasión Sí, mamá Tú Porque siempre quieres arreglar los problemas de los demás Y te metes en la vida de todos Perdóname por eso, hija Creo que ha llegado el momento en que deje de molestarte ¿Qué quieres decir con eso, abuelita? Lo he pensado bien Y he tomado la decisión De irme a vivir a la misma casa donde está Conchita ¿Qué has dicho? Tú, en un asilo de ancianos Es una casa de reposo Cuando las personas como yo Llenan a los hijos de problemas Es mejor irse No Solo esto me faltaba Que ahora me quieras desprestigiar ¿Qué va a pensar Enriqueta y todas las damas del comité? A lo mejor hasta me culpan de tu locura No, Elvira Ni tú ni nadie tiene la culpa Y comprendido que es tan difícil Seguir viviendo a tu lado Por más que lucho por entenderte No lo consigo He llegado a pensar que Que hasta me odias Elvira Solo tú eres culpable De lo que has pasado en la vida Ninguno de nosotros Tuvo que ver con tu desdicha ¿Y mi papá, abuelita? ¿Fue él el culpable? Tú eres la culpable Me has vuelto a desobedecer Y todavía tienes la poca vergüenza De seguir platicando con ese mugroso Y lo seguiré haciendo, mamá Es que no puedes entenderlo Quiero a Pancho Lo quiero, mamá Siempre dices que quieres mi felicidad, ¿no? Pues Pancho es mi felicidad Él ha demostrado ser mejor que todos No entiendo por qué lo sigues despreciando Yo sé por qué, Maricruz Bueno, ¿qué se traen ustedes dos? Digan lo que digan No lo quiero No lo quiero cerca de ti Carmen Te da coraje que un muchacho humilde Pero trabajador Honrado Bueno Decente Quiera a tu hija Que Pancho te demuestre Que vale mucho más Que tu propio hijo Que te recuerde A cuánta gente odiabas tú en el pueblo Porque pensabas que no tenían futuro Y ya ves No puedes perdonarte El no haberte podido conseguir un marido rico, Carmen Y lo que más te duele Es que Ramón es tan bueno Que no puedes reprocharle absolutamente nada Se ha sacrificado tanto por ti Por tus hijos No te lo mereces, Carmen Y todo esto Todo esto No se lo perdonas a Pancho Porque él te recuerda lo que tú has sido Por eso no quieres tenerlo cerca Como tampoco quiero tenerte cerca a ti Mamá ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Es la verdad Sobre todo después de lo de Anselmo No me trago eso de que estuviste con él Y no pasó nada No me importa lo que creas, Carmen Maricruz puede seguir tu ejemplo Créeme, mamá Sabes cómo lo desearía Cómo quisiera irme lejos de aquí Con Pancho Con cualquiera, mamá Pero lejos de ti De tus reproches Tu deseo de aparentar lo que no eres, mamá Estás haciendo mucho daño, mamá Y no solo a mí También a Gerardo, a Adriánita Y a mi papá, mamá ¿Pero cómo te atreves a hablarme así, Maricruz? ¿Cómo quieres que lo haga, mamá? Quiero mucho, mamá Pero no hagas que me olvide No hagas que me detenga a pensar en el daño que me haces Te lo suplico, mamá Te lo ruego Tienes razón, Carmen Tu hija tiene razón Ojalá de verdad No se canse de ti Mira, hija Este tecito Te va a quitar La bilis Porque eso es lo que tienes Por eso has vuelto el estómago Ay, Lich Déjame descansar un poquito, ¿no, Lichita? Hazme caso, hijita Hazme caso Si te olvidaras de ese vago Yo estoy segura que se te quitarían todos los males Bueno, ¿ya llegó mi papá? No El que está trabajando con tu mamá es Antonio Licha, no voy a bajar a cenar Pero, Beatriz Diles que tengo mucho que estudiar Pero No me molestes, Lichita Déjame descansar un ratito Bueno, mi amor No te molesto Luego te subiré algo de cenar, ¿eh? ¿Qué onda, chamito? Se te ofrece algo Al chato, no A mí Ay Ay, qué rico, pero Me dio usted mucho de cenar, doña Qué mucho, Lichita, ocho cuartos Usted no se está alimentando bien Bueno, a ver Le voy a dar un poquito de arroz con leche No, no, no Ya no puedes, doña Gertrudis ¿Cómo que no? Nada, nada Si lo hice yo misma Así, así está bien Ándale Cómase lo que está riquísimo Gracias Va, a ver Qué pena lo que le pasó a Maricruz, ¿verdad? Sí ¿Cómo hay gente tan malvada Que puede robar a los pobres, ¿verdad? Al menos me queda el consuelo De que mi chato será flojo Y todo lo que quieran Pero ladrón, no Le juro a usted Que si yo tuviera dinero Se lo daría a ese muchacho Ándale ¿Quién lo diría? Después de que usted no lo aguantaba Pues no lo aguantaba por lo de Memo Pero gracias a Dios Mi hijo parece haberse olvidado de ella Hasta me ha prometido que va a volver a entrenar Es eso por venir, doña Gertrudis El fútbol ¿Y eso qué es? Ay, no te hagas No te quedas, chamo Es la lana que te debo del coche Mira, mira, mira No lo puedo creer Ni yo, Lalo Pero no sé, últimamente aquí El Memo ha estado muy cambiado De veras, Memo Toma tu lana, cuate Toma lana, ándale Así ya no va a haber broncas entre nosotros Mira, Memo Yo estoy muy arrepentido Tú sabes, por lo que pasó Lo que pasa es que me enloquecí Me cegué Sereno, moreno No, toma tu lana Es tuya, tómala Créame que lo siento mucho, don Ramón Pero ya ni llorar es bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cada día hay más sinvergüenzas Por esas calles de Dios Y dé gracias a la Virgen Que no le hicieron nada a su esposa O a Maricruz No se imagina cómo estoy, doña Consuelo A veces siento como Como que me ahogo Que Como que todo se me va a reventar por dentro Es el coraje La impotencia ¿Por qué tenía que hacernos esto, eh? ¿Qué daño les hemos hecho? Ay, pero piensa usted que les va a importar Que usted sea un hombre bueno y trabajador No diga eso No, qué va A esos bandidos Lo único que les interesa es perjudicarnos Viven solo para la maldad No trabajan, no hacen nada Hasta que un día los agarren Pero como la mayoría de nosotros nos callamos Y no los denunciamos Pues al rato están otra vez en las calles Haciendo de las suyas Sí No tuvimos el valor de poner una denuncia Ay Ay, Pancho, hijo Mira quién está aquí Hola, don Ramón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pancho? No, no se levante, no se levante, por favor Está en su casa Gracias, Pancho Gracias, hijo ¿Cómo estás, muchacho? A ver, dime Muy apenado por lo que les ha pasado Gracias Don Ramón Cuente usted conmigo para lo que sea Para lo que usted diga Yo estoy dispuesto a ayudarlo Oye, Memo Hasta que hiciste algo bueno, ¿eh? ¿Qué cosa? Bueno, ¿qué? ¿Devolverle la lana al chavo? Ahora sí ya no tenemos de qué preocuparnos de nada Ya, ya no hay problema No, Memo Oye, todo esto que hiciste no será que... Sí, a ti no se te quita lo caro, Hugo, cuate Nunca ¿Y qué pensaste? Al Memo ya se le olvidó lo que hizo el chavo, ¿no? Estás mal No voy a estar tranquilo hasta que se recobre, chato No, pero Memo Pero Memo, él está creído que tú ya hiciste las paces Pero que piense lo que le dé la gana Ya le di su lana, chato Ahora me toca a mí Ese se va a arrepentir toda la vida de haberme cortado, chato Estoy muerta No se te olvide llevar todo esto a los tribunales mañana, Antonio Descuida Ay, Antonio, me creerás que con tantas cosas que han pasado últimamente Ni siquiera he pensado que le voy a regalar a Beatriz Bueno, yo creo que con el coche que le va a comprar Roberto Ay, eso me tiene un poco preocupada ¿Cómo va a manejar Beatriz un coche a esta edad? Bien, yo también veré qué le voy a comprar Le voy a mandar el hogar contigo ¿Cómo? ¿No piensas ir a la fiesta de Beatriz? Ana María Tu hija ha cambiado mucho últimamente conmigo Son ideas tuyas Claro que Beatriz está un poco confundida, pero Con todo esto, pues yo no la culpo Lo de Gerardo ha sido un golpe muy duro para ella Sobre todo a su edad Antonio, tienes que ir a la fiesta Me sentiré tan sola ¿Pero de qué te serviría mi compañía? Eres el único amigo en quien puedo confiar Ana María Yo daría la vida porque me dejaras de considerar tu mejor amigo Por favor, Antonio Perdóname Perdóname Perdóname, pero no puedo evitarlo Te amo Sé que tú me necesitas Déjame hacerte feliz Lo feliz que Roberto no podría hacerte nunca ¿Y cómo piensas hacerla feliz? Convirtiéndola en tu amante ¡Roberto! Contéstame, Antonio Si me quieres hacerla tu amante Porque mientras esté casada conmigo Yo no lo voy a permitir Tendrás que esperar a que nos divorciemos Porque si me entero que hay algo entre ustedes Como yo lo pienso Pobre de ti, Ana María Entonces el primero en hacer el escándalo Lo voy a hacer yo El que te va a hundir soy yo ¿Y qué esperabas? ¿Que iba a permitir que este poca cosa nos humillara? Mamá, Pancho no vino a humillarme Si tú no conoces a esos Ven la oportunidad y dicen ya Ahora les ofrezco ayuda Para después desprestigiarnos en toda la colonia Estoy segura que a esta hora ya Ya se le habrá llenado la boca De contárselo a todos Oh, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza Más vergüenza siento yo Por la manera como lo trataste, mamá Ojalá nunca tengamos que necesitar de Pancho No, primero me muero Carmen, ¿por qué no te callas? Estuve en casa de Pancho ¿Y qué hacías metido allí? Ni siquiera me comentó que estuvo aquí Y que tú lo echaste nuevamente de esta casa Y lo volveré a hacer cuantas veces sea necesario No, Carmen Tú no vas a volver a humillar a Pancho No, delante de mí Él va a venir a esta casa cuantas veces yo lo disponga Ramón Ramón, no hagas que me muera del coraje Eres tú la que quiere matarme de un coraje Ya déjame en paz aunque sea un momento Cállate esa bocota antes de que me vuelvas loco Ah, sí, ah, sí Mucho que me grites a mí Pero a qué no le dijiste nada al gerente, ¿eh? ¿Ya hablaste con él? Sí ¿Qué pasó, papá? No, nada, hija No puedo conseguir otro préstamo Ah, no, ah, no Tú no puedes hacerme esto a mí, Ramón El banco no puede hacerme esto a mí Buenas noches, doña Carmen Sergio Sergio, pase Pase Ahora mismo estábamos hablando de usted Sí Ay, Maricruz lo extraña tanto ¿Cómo está, don Ramón? Muy bien Muy bien, Sergio Gracias Maricruz ¿Es cierto que me extrañas? No, Sergio No sé por qué mamá dijo eso Maricruz No seas así No te dé pena si me acabas de... Siéntese, Sergio Siéntese, por favor Sí Sí Voy a traerle un cafecito No, no Muchas gracias, doña Carmen Solo vine porque mi prima me contó lo que había pasado Ay, sí, Sergio No sabe, fue algo horrible Pero... Pero Ramón va a conseguir otro préstamo en el banco Carmen No sé si pueda No, Ramón Estuve hablando con Beatriz Y tanto ella como yo Queremos ayudar para que Maricruz no se quede sin su fiesta Ay, qué amable No, Sergio, gracias Ya le dije a Beatriz que no quiero su ayuda No quiero fiesta, mamá Pero, Maricruz No quiero fiesta, mamá Se lo agradecemos mucho, Sergio Pero... Si no puedo conseguir otro préstamo Hemos decidido que mi hija Tenga una pequeña reunión en esta casa Creo que lo mejor es que yo no vuelva a esta casa Esta es mi casa, Antonio Y puedes venir cuantas veces sea necesario No voy a permitir que Roberto me amenace No le tengo miedo Es que... Es que Roberto tiene razón Después de todo, él sigue siendo tu esposo Por poco tiempo ¿Qué quieres decir? Mañana mismo, por favor, habla con el licenciado Reséndiz Quiero ponerle a demanda de divorcio Estás decidida Sí, Antonio Ya no aguanto más Quiero divorciarme de Roberto lo más pronto posible ¿Y Beatriz? Beatriz ya se ha dado cuenta de la clase de hombre que es su padre Ella está de acuerdo Pasando su fiesta de 15 Le voy a pedir a Roberto que se vaya de esta casa para siempre Bueno, ya quedó recogido el cuarto de Memo y el suyo Gracias, doña Gertrudis Caray, es usted tan buena con nosotros No, hombre Me apena que se moleste usted tanto Si ya le he dicho que lo hago con gusto Ay, doña Gertrudis Si usted supiera ¿Qué cosa, Andrés? Siento muy extraño que me llamen por mi nombre Gertrudis Si yo no fuera tan poca cosa Si yo me atreviera ¿Sí? No, 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 no ¿Para qué soñar? Sería demasiada felicidad para mí ¿Que qué iba a decir? Gertrudis Yo... ¿Sí? Cristina ¿Te extraña verme? Sí No me digas que ya te casaste Doña Gertrudis Cristina es la madre de Memo Mucho gusto, señora Yo solo soy una vecina Con permiso ¿Qué has venido a buscar aquí? No tienen educación No tienen ninguna educación Sergio vino con toda su buena voluntad a ofrecer su ayuda También Pancho vino a ofrecer su ayuda, mamá Y tú lo echaste de la casa No compares, Maricruz Bueno, basta ya No voy a aceptar la ayuda ni de Pancho ni de Sergio Estoy de acuerdo que no aceptes la ayuda de ese mecánico Pero la de Sergio, ¿por qué no? ¿Por qué no, Carmen? ¿Por qué no? Si acepto la ayuda de Sergio sería comprometer a Maricruz a que lo siga tratando y ella no quiere, entiéndelo Sí, claro Ella solo quiere al mugroso ese Que no tiene ni dónde caerse muerto Pancho es mil veces mejor que Sergio Pues yo no quiero que mi hija trate a ese No lo quiero Yo quiero para ella algo mejor, alguien de categoría como Sergio Ya basta, mamá Soy yo la única que puede mandar en mi corazón Aunque quiera sin ponerme a Sergio Nunca lo podré querer, mamá Y a Pancho sí, ¿verdad? No, mamá Ni a Sergio ni a Pancho Yo no puedo querer a nadie No debo querer a nadie Hija ¿A dónde vas, Maricruz? ¡Maricruz! ¿Hola? ¿Cómo que no puede querer a nadie? Bueno, esta muchacha está loca No, no, loca, vas a volverla Si sigues atormentándola como lo haces ¡Ya! Bueno ¿Cómo supiste mi dirección? Por pura casualidad Me encontré con una vecina tuya, Charo Y me dijo dónde vivías ¿No tienes vergüenza al presentarte aquí? No he venido por ti, Andrés Vengo por mi hijo Ah ¿Ahora te acuerdas que tienes un hijo? Nunca lo he olvidado Memo me necesita ¿Estás loca? Memo siempre ha vivido sin ti No te necesita para nada Supe que Memo ha tenido problemas Que tú no has sabido educarlo bien Ah Seguro tú lo hubieras educado mejor, ¿verdad? Mira, Cristina, mejor vete y olvídate de él ¡Vete! No puedes impedirme que vea a mi hijo Tu hijo no quiere verte Memo te odia ¿Entiendes? ¡Te odia! ¡Te odia! No te odia No te odia No te odia Ay, Ramón Ramón, por Dios, no te pongas así Tanto que luché para que mi hija tuviera su fiesta Y ahora la pobrecita no va a tener nada Maricruz no quería fiesta Todo era por culpa de Carmen, ¿tú sabes eso? Si yo pudiera conseguir el dinero, Eduviges Pero no puedo, van a hacer una auditoría en el banco Estoy perdido, Eduviges ¿Por qué dices eso, Ramón? El banco te prestó el dinero, ¿verdad? Sí Sí Sí, sí, me lo prestó Sí, me lo prestó, Eduviges Ramón Ramón Memo me odia porque tú lo has envenenado Tú te fuiste con otro Él lo vio No te importó a tu hijo ¿A qué vienes ahora? ¿A dártelas de buena madre cuando nunca lo fuiste? Tampoco tú fuiste un gran marido Te engañé, sí Porque otro me daba el amor que tú no me dabas Solo pensabas en el deporte Ser un gran futbolista Y mira lo que eres Fuera Fuera de mi casa Fuera ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! 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 ¿Qué quiere? ¿Hablar contigo? ¡No! La causa no la conozco Mejor lárguese ¡Que te largues, te dije! ¡Yo no tengo nada que hablar contigo! Espérate ¿Por qué la trataste así, Memo? ¿Quién es? ¿Es mi madre, Chato? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Voy! ¿Dónde está ya? ¿Quién? ¡Vale, Chus! A ver, ayúdame, ¿no? Empuja Empuja Hola Pásale ¡Ay, qué bonita blusa! ¿Y ese milagro que te dejaron salir? ¿No te desesperas? ¡Ay, sí! Te comprendo Tantas ilusiones que te habías hecho con tu fiesta Y de pronto Quedaste sin nada Debe ser horrible, ¿no? Oye, ¿tu papá no puede conseguir otro préstamo? No Y yo quiero que lo consiga, Leonor Sergio fue a brindarle su ayuda Y Pancho también ¿Pancho? Sí Dijo que tenía ahorrado un dinero Pero no lo habrás aceptado, ¿verdad? Digo, ese dinero lo tiene Pancho para poner su taller No No, no acepté Ni la ayuda de Pancho ni la de Sergio ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero hiciste mal! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Debiste aceptar la de Sergio! Después de todo, él tiene mucha lana Pero yo no quiero agradecerle nada Prefiero quedarme sin fiesta de cumpleaños No No Después de todo Ni me importa Tal vez sea mejor así Ay, Mary Cruz No ¿Por qué? Es un descaro que mi propia clase Ese imbécil Se atreva a enamorar a mi mujer Ay, pero te juro que me va a oír de hombre a hombre Tú eres el menos indicado para reclamarle nada a Antonio Si ellos se quieren No veo por qué no puedan ser felices Ana María es mi esposa todavía Y mientras lleve mi apellido Tendrá que respetarlo Además, ese Ese pobre mequetrefe No podrá ser feliz nunca ¿Sabes lo que pienso, Roberto? ¿Qué? Que todavía amas a Ana María No digas tonterías, Estelita Sí, será mejor que me vaya para que pueda ser feliz con ella Por favor, mi vida, por favor No quiero a Ana María, no quiero a Ana María, no quiero a Ana María ¿Cuántas veces quieres que te lo repita, mi vida? ¿Y si no la quieres, por qué sientes celos de Antonio? ¿Celos yo, dice? Por el amor de... Sí, Roberto Estás actuando como un marido celoso Estás equivocada, Estela Completamente equivocada Mira, esta noche no estoy para aguantar nada más, ¿eh? Así es que mejor verme tranquila y nos vemos mañana Papá ¿A dónde fuiste, hija? A casa de Leonor Papá, no quiero que estés triste Mira, te dije que no quiero fiesta Yo me conformo con tenerte a mi lado ese día Todos juntos Con eso seré feliz, créeme ¿Sabes, hija? Yo tenía tanta ilusión de celebrarte tu cumpleaños en ese salón No, no me importa, papá Oye, hija ¿Y si aceptáramos la ayuda de Pancho? No, 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 hija Yo puedo pagarle No, no, papá No sería justo Pancho se ha sacrificado ahorrando ese dinero para poner su propio negocio No No, no quiero la ayuda de Pancho ni la de Sergio Ese día voy a estar con ustedes Y estaré feliz Gracias, hija Gracias Me dio tanta pena con esa mujer, mamá Hubieras visto cómo la trató Memo Memo no tiene sentimientos Sea lo que haya sido Ella es su madre No, pero ella la abandonó Se fue con otro hombre y ve como dejó el toluco Los hijos no tienen derecho a juzgar a sus padres Pues yo no le guardo rencor al mío Si pudiera abrazarlo, estar a su lado Me sentiría muy feliz, mami Oye, hijo ¿No te gustaría que... Bueno, que yo me volviera a casar y... Y contar con el apoyo de un hombre? No, mamá Sé por dónde vas y yo no quiero que vuelvas a casarte Y mucho menos con el toluco Yo no he dicho que sea con el toluco Bueno, no, no, pero yo sé que piensas en él, mamá Te apoyo, Hugo, puede darte a ese viejo Si llegas a casarte con él, mamá Te lo juro que te dejo, me voy Nos vemos, hijo ¿Por qué no me habías dicho que había venido mamá? ¿La viste? ¿La reconociste? Se nunca pude olvidar su cara ¿A qué vino? Olvídalo No quiero hablar de ella Y tú no debes escucharla Recuerda que nos abandonó para irse con otro hombre No olvides nunca eso, Memo No lo olvides La historia de la historia ispanohamericana Tuvo de pronto un auge muy importante Al darse a conocer a escritores contemporáneos como Cortázar Carpentier Vargas Llosa Y Gabriel García Márquez, entre otros Este recibió el premio Nobel por su obra literaria Una de sus novelas más importantes es Cien Años de Soledad ¿Alguien la leyó? Ay, no, es muy aburrida Yo sí, maestra, yo sí la leí ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Muy interesante, genio Ay, a mí aburridísima Nuestra literatura no era muy leída en Europa Pero en México sí se leían autores latinoamericanos, señorita A mi tía Rubígel le encanta María Sánchez Todo romántico Del colombiano Jorge Isaac Esa novela se leyó mucho a fines del siglo pasado Y a principios de este ¿Y a qué es la pretenda, maestra? Romántica, desde luego ¡Qué bonito! Seguramente nuestras abuelas y muchas de nuestras madres Lloraron por los amores de María y Efraín Sería bueno que la leyeran, ¿eh? Para que vieran la diferencia que hay Entre las relaciones amorosas de esa época y la actual Ay, maestra, hoy en día no hay amores imposibles ¿Y los hay de ti? Pues yo de tonta me enamoraba de un imposible Mi único amor verdadero es Luis Miguel ¿No te imaginas? ¿Cómo duele, Candy? Oye, mi amor, ¿y a qué vino tu jefa? ¿Quién sabe, Chato? ¿Qué? ¿No te contó tu papá? No No quiere ni hablar de ella La odia ¿Qué? ¿Y tú también la odias? Así es, Chato Bueno, pero es tu mamá ¿Cómo puedes odiarla, Memo? ¿Y cómo la puedo querer, eh? ¿No prefirió irse con ese hombre y dejarnos solos? No, Chato No, pero Memo, en quien de los hijos no debemos juzgar a los padres ¿Y por qué no? Ahora no me digas que tú quieres mucho a Turruco, ¿no? Sí Sí Yo quiero muchísimo Ah, sí, qué casualidad Pues yo no soy como tú, Chato Yo crecí viendo a mi padre llorar todo el tiempo porque nos había abandonado Y desde chiquito me enseñó que tenía que odiarla No, Memo, no sentiste nada al verla No, no te dio pena tratarla como lo hiciste, Memo No, es Lo voy a sentir No, no, Chato Vamos a entrenar Es que no me quería dejar ni entrar Te lo dije, Pancho Pero tienes la cabeza tan dura, no me quieres hacer caso Yo lo único que busco es que Maricruz tenga su fiesta, es lo único Mira, Pancho Pancho, ¿por qué no dejas las cosas como están? Lo único que vas a conseguir es que doña Carmen encierre a Maricruz Y entonces ya verás, no le vas a poder ni hablar más ¡Hey! ¿Hola? Ay, ya nos cayó el chahuistre Oye, ya me enteré que fuiste a buscar a Maricruz, ¿eh? Pues yo no sé cómo le haces Pero tú siempre te enteras de todo Ah, pero si ella misma me lo contó Y su mamá también Ay, 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 que rechazaron tu ayuda, ¿verdad? Pero aceptaron la de Sergio Eso no es verdad Ay, pero qué atrasado de noticias estás, Pancho Sergio va a poner todo el dinero para que Maricruz tenga su fiesta ¿Y qué crees? Esa misma noche van a anunciar su compromiso Así lo decidió doña Carmen Y Maricruz está de acuerdo Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé Porque mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora La sierra es la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.